Hola, cara. Bueno, sí. No, no sigas. No, mejor no. Sabíamos perfectamente dónde se iba a dirigir esa frase. No sigas. Es brutal. No, pero no sé. Es lo que te digo. El poder estar sentado junto a ti y sin que me preocupe nadie ni nada, es... Es mágico. Es una sensación que llevaba sin tener. Mucho. Porque... Aunque digas que no, hazme caso. Te ha sali... Has sabido salir de todas. Ahora, sin embargo, el resto... El resto simplemente ha estado agobiando. Así que hazme caso. Necesitaba esto. Pues... Haces un rato. Porque creo que hasta ahora se va a repetir una frase aquí. ¿Sí? Ajá. Se ve si quieres, claro. Cocinarte y estar a solos contigo. O... Contigo... Sí. Sé algo me dice que me interesa. A ver, yo también sé cocinar. ¿Dónde estás? Bueno, podemos hacer el siguiente plato junto. ¿Qué te parece? Pues me parece perfecto. Te noto la voz como... Como entrecorta. ¿Estás bien? Creo que estoy sintiendo... No, creo no. Estoy sintiendo una felicidad que creo que se me sale del cuerpo. Sí, ¿no? Sí. Bien. Sé que decir esto... Antes de... Bueno, ya sabes. Antes del si quiero y todo esto. Creo que queda un poco... Un poco feo a ojos del de arriba, pero... Te amo. Te amo con locura. Y desde luego, si en algún momento... Llegase siquiera a formar una familia, quisiera que fuera contigo. Y... Por eso... Llevo... Llevo... Mucho tiempo ahorrando para una cosa. No tenía pensado hacerlo así, pero... No tenía pensado hacerlo así, pero... Bueno... Don Chilo ayudó un poco. Tengo... Llevo... Buscando al momento... Y ya sabía... Lo tengo y ya... Acá. No demente... Está contradictorio. Sí. Más o menos. No sé... Quédate. Se accidenta. No... Işo? Cuédate. No me da cuenta. No me da cuenta. No... durante más tiempo de lo que te puedes imaginar y es que bien quieres casarte conmigo ¿sí? 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 te amo yo también te amo llevo no va en broma más de una semana te lo quería pedir en un principio en warma luego te lo quería pedir en un barco luego te lo quería pedir y luego lo pensé y dije da igual dónde solo hazlo te amo no te puedes hacer no te puedes hacer no te puedes hacer no te puedo engañar yo también quería quedarme un poco a solos contigo para para esto lo necesitaba no te puedes hacer ¿Qué? 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 Yo... Me alegra que te gustase todo esto. Sinceramente. Estaba... Estaba acojonado. ¿Por qué? No, no lo sé. Estaba... Nervioso, supongo. Bueno, pues... Ahora espero que ese nerviosismo... Este perro me dio. Sí, hazme caso que sí. ¿Qué? 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 Te amo. Te amo. Y ya está. Y ya está. Me he quedado un poco traspuesto, disculpa. Me he quedado un poco traspuesto. Me he quedado un poco traspuesto. ¿Qué te parece si... A menos que quieras hacer alguna locura o algo así, pero... ¿Qué te parece si vamos a... Descansar un poco? Pero antes... Esto ya es más por tradición que otra cosa. ¿Qué te parece si... ¿Qué te parece si... ¿Qué te parece si... ¿Qué te parece si... A ver... Normalmente... Es en la derecha antes de... Casarse... Y en la izquierda... Cuando ya te has casado, pero... Bueno... Yo creo que nuestras almas... Se ligaron hace mucho. Dejémoslo ahí. Con lo cual... Con lo cual... Supongo que ya no podrán decir que ya no ven el anillo. Ahora voy a ir así con la mano. Tira, mira. Tira, mira. Tira... Tira. Exacto. Tira. Bueno, entonces... ¿A descansar? Y a... Pero primero que ir a... Donde... ¿Dónde? Llegado. Sí. La tenemos. Quasi, ¿no? Tengo... Tengo... Tengo más de lo que parece. ¿Cuántas quieres? Sí. eh? que no se me que quiero una excusa que no se me que quiero una excusa eh ah 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 pues bueno que? ¿Cómo se se referirá al decirle Catherín hola? ¿Cómo, cómo, cómo? Se referirá casi a decirle, hola Catherín, hola, hola, hola Han estado el día entero preguntándome si estábamos bien y yo en plan que sí que estamos bien Que no hemos tenido ningún problema en los dos ¿Cerré la puerta? Ah, sí Sí, sí lo hice Vale No, esas puertas tienen Parece que me hicieras encerrar con tu escapatoria ¿Cómo si eso fuese un problema? La verdad Ah, no, no Ah no, no Es verdad, pero un día listo, mira. Al final sigo llenando, ¿no? Ay, no, soy más pequeña. ¿Cómo? Nada, que los zapatos me hacen la salpilada, lo que yo pensaba. A veces ocurre. Ya. Pero no pasa nada, ¿eh? Tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas. ¡Gracias!